¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? Y esta persona, él confesó y es público hoy, que en su plan de fuga se le recomendó acudir a la embajada de Chile, que le iban a ayudar a salir de Venezuela o a la embajada de Colombia o a la embajada de México. Nosotros esperábamos que estos países más bien abrieran una investigación de sus funcionarios, de sus embajadas, que aclararan simplemente si hay algún funcionario que pueda estar involucrado en la ayuda al terrorismo en Venezuela. Pero no, reaccionaron de manera muy extraña, una especie de huida hacia adelante tal vez para ocultar algo que nos preocupa realmente que sea así. Ojalá que puedan recuperar un poco las indéresis. Nosotros hoy llevamos una nota de protesta a la cancillería chilena, que fue convocada a nuestro embajador. Ojalá puedan recuperar las indéresis y ayudar a luchar contra el terrorismo en toda la región, pero especialmente en Venezuela. Ahí en la embajada de Chile, por ejemplo, hay un terrorista venezolano que hizo mucho daño el año pasado. Estuvo al frente de todas las protestas violentas, de las quemas de personas, de las destrucciones de humanidad y de propiedad en Venezuela y está ahí recluido. De manera que hay elementos, más el testimonio de este terrorista, que nos llevan a pedir que se abra una investigación y que los gobiernos de Chile, México y Colombia simplemente aclaren si hubo o no participación de algún funcionario puntual e individual de sus embajadas en los planes de fuga de los terroristas en Venezuela. Cancillería, mientras se está hablando de paz acá en Naciones Unidas, justamente algunos países latinoamericanos tienen previsto reunirse el día de mañana para firmar un documento para acusar al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la posición del gobierno de Venezuela ante esta situación? Mira, tú sabes que termina habiendo una especie de coincidencia con la posición de Estados Unidos contra la institucionalidad internacional, contra la Corte Penal Internacional, que es destruirla, es minimizarla, es desprestigiarla, es tratar de utilizarla y además tú sabes que utilizan como argumento, como sustento de la supuesta presentación de un caso ante la Corte Penal Internacional el informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra en Venezuela, que es el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro. Entonces imagínese usted de qué se trata, de destruir la institucionalidad, la Corte Penal Internacional y ninguna corte puede prestarse para semejante elemento. Se trata en todo caso de buscar distintas estrategias para agredir a Venezuela, para agredir a nuestro presidente y al final terminan coincidiendo con la estrategia de Estados Unidos, que es matar a la Corte Penal Internacional. ¿Colombianos descartan la intervención bélica con Venezuela para lidiar con el problema migratorio y el problema de la frontera? ¿Qué responde Venezuela ante esa posibilidad de que Colombia te ataque? ¿Tú eres colombiana, verdad? No, yo no, yo soy venezolana. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Miren, tengo muchos amigos colombianos de los más de 4 millones, 5 millones que viven en Venezuela, ¿no? 5 millones de colombianos, con acceso a la salud, a la educación, con acceso a la vivienda. Incluso hace una semana vi al ministro de Vivienda entregándole una casa nueva a una familia colombiana del más del 25% de las viviendas se la ha entregado a familias colombianas. Imagínese usted que nosotros utilizáramos el argumento de la migración colombiana para agredir a Colombia o para denunciarla entre los entes internacionales o para tratar de, ¿cómo sería la palabra? Una especie de vividores del sistema internacional, ¿no? Colombia pide dinero para la guerra a través del plan Colombia. Colombia pide dinero al sistema internacional para la paz, para el proceso de paz. Y siguen en guerra, no hubo paz. Entiendo que los cultivos de droga hoy en Colombia multiplican por 6 a los cultivos de droga en las épocas de Pablo Escobar Gaviria, cuando cogobernaba en Colombia Pablo Escobar. Y la producción de un año para otro, del 17 al 18, se ha multiplicado un 31%. Imagínense ustedes, creo que todas estas son estrategias, cortinas de humo, para tapar... Fíjense. Bueno, canciller, pero cuando hablamos específicamente de la gente que ha tenido que salir, sabemos que Naciones Unidas está trabajando fuertemente en una coordinación internacional. El señor Eduardo Stein fue asignado la semana pasada para manejar esa coordinación internacional. ¿Cómo responde usted? Porque ahí estamos hablando de una entidad que está buscando una solución humanitaria frente a la salida de venezolanos que los hemos visto en las fronteras. Mire, nosotros nos hemos reunido tanto con el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, como con las autoridades de la Organización Internacional de Migraciones, y vamos a coordinar cualquier acción. De hecho, entiendo que hay una reunión el miércoles, ¿no?, que está convocando Colombia, por cierto, y que supuestamente van a acudir donantes. Entonces, nosotros tenemos planes de asistir a esa reunión y aprovechar el contexto, los presentes, para pedir entonces recursos, por lo menos unos 500 millones de dólares, tanto para financiar la repatriación de venezolanos que quieren regresar. En Perú tenemos una lista de más de 5.000 venezolanos que han colapsado la embajada. En Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, en Buenos Aires, en República Dominicana, en Brasil, ya han regresado, gracias al plan Vuelta a la Patria, casi 3.000 venezolanos. Y también, ¿por qué no entonces, si se trata de eso, pedir recursos para indemnizar a Venezuela por la inversión que ha tenido que hacer para recibir a, por lo menos, 6 millones de latinoamericanos, de los cuales, por lo menos, 4 millones y medio son colombianos en nuestro país, y sin ningún tipo de límite al respecto de los accesos a la vida, a los derechos sociales de estos ciudadanos. Bueno, ese sería un buen momento, ¿no? Aprovechar la presencia de esos actores para nosotros allí poner los puntos sobre las guías y entonces que sea Venezuela la que reciba los recursos para poner en orden el tema migratorio. Presidente, ¿no va a venir? ¿Venezuela está pasando por un buen momento? ¿Desde su posición usted cree que Venezuela... Venezuela, mira, Venezuela, un país que esté bloqueado, que esté sancionado por la potencia más grande como Estados Unidos, tiene consecuencias en su economía, evidentemente. Un país que tiene miles de millones bloqueados en Estados Unidos, que tiene 1.600 millones de dólares, estamos hablando, en Euroclear, en Bélgica, una intermediaria que hay ahí financiera. Un país que no puede transar con sus bonos. Un país que no puede repatriar las ganancias de sus empresas petroleras en el exterior. Por supuesto que tiene problemas en su economía. Y por eso, nosotros, a pesar del bloqueo, de eso que llaman sanciones, que son medidas unilaterales, coercitivas, contra los países, ilegales, fuera del marco del derecho internacional, nosotros, a pesar de ello, tenemos un plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que está dando ya resultados apenas a un mes de su aplicación. Y vamos a insistir, a nosotros no nos puede detener nadie. Lo que tenemos es que atender a nuestro pueblo integralmente y a pesar de la agresión internacional, a pesar de la agresión internacional dirigida por Washington, a la cual se subordinan gobiernos de la región y gobiernos de otras regiones, nosotros tenemos que salir adelante y recuperar la economía venezolana por completo. ¿Quién es a buscar algún tipo de ayuda a Naciones Unidas para este programa que ustedes han implementado para los venezolanos? Sí, por eso te digo, el mismo miércoles, si no me equivoco, en esa reunión vamos a asistir y vamos a aprovechar que están allí supuestos donantes y otros países. Y vamos a poner las cosas claras, entonces, bueno, vamos a ayudar a los venezolanos a regresar y vamos a indemnizar a un país receptor de migrantes históricamente como Venezuela y que jamás prendió alarmas en el sistema internacional para agredir a ningún país ni para acusar a Colombia de una crisis humanitaria ni nada por el estilo. Pero el presidente, ¿qué le han dicho que ustedes están haciendo corrupción cuando se trata del CLAP? Ellos dijeron hace dos semanas durante la reunión. ¿Qué no han dicho en Estados Unidos? Miren, el presidente Donald Trump se la pasa de un escándalo político en otro. Un día aparece un caso, otro día otro caso, le están amenazando con un impeachment y parece que uno de los temas preferidos para tapar otra cortina de humo más que utilicen, ¿cuál es Venezuela? Que si Estados Unidos no se va a aparecer en Venezuela. Hoy dijo el señor Pompeo que Venezuela es uno de los países donde hay esclavitud. Miren, en Venezuela la esclavitud favorita 50 años antes que aquí en Estados Unidos. En Venezuela la discriminación racial no existe y aquí existe todavía discriminación racial y el presidente Trump está metido en problemas con su pueblo por discriminación racial. Yo sí he visto venezolanos, y ya debo confesarlo con mucho dolor, esclavizados en Brasil. De estos que se han ido de Venezuela. He visto venezolanos esclavizados en Perú, que no respetan ni siquiera las leyes laborales, de ellos son muy flexibles, muy liberales, no protegen mucho a los trabajadores, pues ni siquiera esas leyes se le aplican a los venezolanos, los explotan por completo. Esos son los venezolanos esclavizados que yo he visto. No en Venezuela, por Dios. Entonces, van a utilizar a Venezuela para todo. Prepárense para ver cómo Estados Unidos, Colombia y los países estos cartelizados en el grupo de Lima van a utilizar el tema Venezuela para absolutamente todo, para tapar sus escándalos de corrupción, para tapar el aumento en la producción de drogas, los fracasos en los procesos de paz, para tapar cuando bajen en las encuestas, para tapar su migración. Utilizarán el tema de Venezuela, y lo bueno para nosotros es que Venezuela, utilizada por ellos, va a salir adelante en cualquier circunstancia. ¿El presidente Maduro está evaluando venir? Hay asuntos de seguridad que tenemos que proteger. No es cualquier país. Lamentablemente, Naciones Unidas está en territorio estadounidense. No pareciera que es el país donde menos debería estar, pero está. De manera que, él va a evaluar y esperamos tener noticias muy pronto. ¿Usted se va a reunir con el ministro portugués después de la detención? Nos reunimos ya. ¿Y qué fue que le dijo el ministro? Muy bien. Compartimos opiniones. Le expresamos que los empresarios portugueses en Venezuela son amados, queridos. Que la comunidad portuguesa en Venezuela, además de 400 mil compatriotas ya, porque son lusos venezolanos, su inmensa mayoría, bueno, los amamos. Y que el hecho de que 10 o 12 gerentes de algunas empresas portuguesas hayan incumplido con las leyes en Venezuela, no implique en ningún momento ningún tipo de acción contra el Portugal. Creo que lo ha entendido muy bien y vamos a seguir en la comunicación y el diálogo. No nos puede pedir a nosotros, porque nosotros somos poderes ejecutivos. Ya te dije, mira, Nikki Haley nos va a acusar absolutamente de lo que tú... Imagínate lo peor en este momento en tu cabeza, de eso nos va a acusar Nikki Haley. Pero la FBI tiene una investigación, sabemos que la fiscalía... Nos van a utilizar para todo, tú lo sabes. Tú sabes que no vamos a utilizar para todo. ¿Con China y también con el presidente Erdogan, que han sido los países que en los últimos días han mostrado apoyo a Venezuela? Son muchos los países. Nosotros, con la visita del presidente Maduro, fue una visita extraordinaria, de verdad. La conversación con el presidente Xi Jinping me sorprendió, porque yo he sido testigo de varias visitas del presidente de Venezuela, comandante Chávez, del presidente Maduro a China, y fue extensa, sincera, franca, y llegamos a acuerdos relevantes para el futuro, para recuperar la economía venezolana y para seguir con los planes de recuperación, con esa relación virtuosa que tenemos donde no hay deuda, donde nosotros pagamos con petróleo la inversión que China nos adelante, y podemos salir adelante con círculos virtuosos como el que hemos construido con China, también con países como Turquía. Mi ministro, ¿quién le responde? Yo soy de Kurdistan TV. Una pregunta, ¿cómo describe tu política de Irán y Venezuela? Porque tienes una buena relación con el gobierno de la Irán. Tenemos una buena relación con Irán. Irán ha desarrollado su economía, debido a la bloqueada, debido a las sanciones, ellos han podido tener una economía independiente. Y probablemente eso es lo que está sucediendo con Venezuela. We are going to develop, we are going to prevail in Venezuela, because no sanctions, no blockade will be able to stop us. In the same way, we have a very good relationship with Iran. We are brothers, we cooperate with each other, and we will always support Iran in any scenario. But the West confirming and strongly believe Iran is dictatorship, and the human rights is travel. That's what they say about Venezuela. That's what they will say about any country that doesn't follow what the United States wants them to follow. So that's just strategy, political strategy. Ministro, ¿quién le responde a la gente que se queja? No solamente a los líderes, a los venezolanos que salen en las redes sociales y que se quejan de la situación que vive el país. ¿Qué le dicen ellos? Venezuela hay plena democracia, pueden quejarse tanto como quieran, y lo que tenemos es que organizarnos, defender nuestra soberanía. Hoy habló mucho los representantes de Estados Unidos sobre la soberanía de Estados Unidos. Nosotros vamos a defender nuestra soberanía. El plan de recuperación económica es para todos los venezolanos, para todas las venezolanas. Gracias.